¿Qué es el torneo internacional que se está celebrando en el mundo? ¿Qué es el torneo internacional que se está celebrando en el mundo? El 7, que es el rugby del futuro, no lo conoce tanta gente y creo que a los neófitos sí que les va a gustar y se van a enganchar rápido, como pasó en las Olimpiadas, que se llevaron una grata sorpresa por cómo había respondido la gente que no conocía ese deporte. Entonces, creo que va a ser algo bueno. Y tercero, porque los chicos llevan todo el año sin jugar, entrenando. Ahora hacemos un año desde el último torneo. Entonces, que puedan competir y que vean caras nuevas, porque jugamos partidos entre nosotros, pero no es lo mismo. Al final se conocen y jugar contra gente diferente siempre es bonito. Estoy contento con los chicos jóvenes. Es verdad que todavía no están al nivel y este torneo nos va a servir para saber cuánto nos falta para llegar al nivel. Pero sé que están en el camino, están con muchas ganas y creo que es una buena piedra de toque para demostrar dónde están y cuál es el siguiente trabajo que tenemos que realizar. Primero es que creo que estamos en ciclos diferentes. Ellos están preparando unas Olimpiadas, entonces están con sus mejores equipos y entiendo que estarán al 100%. Y nosotros ya estamos en un cambio de ciclo en el que hemos metido, hemos aprovechado y hemos metido muchos chicos jóvenes y lo que estamos preparando es la temporada que viene. Entonces, creo que el salto físico será importante, pero el objetivo para este torneo es competir. Si es estar cerca en los resultados, sí me gustaría ganar a alguno de los grandes. Creo que Argentina y Estados Unidos nos quedan un poco lejos, pero creo que a Kenia o Francia le podríamos meter mano. Así que el objetivo es ganar a uno de esos de los grandes y estar jugando por tercero, cuarto o primero o segundo. Pero bueno, eso ya son palabras mayores. Gracias. 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 Gracias.